oiga y le tengo una lamentable lamentable noticia resulta que dentro de la agrupación arón y su grupo ilusión pues su acordeonista de este grupo está pues señalado de ser responsable de un abuso en contra de un menor se trata de rafael n el acordeonista y fundador de arón y su grupo ilusión él fue detenido y acusado de abuso no le digo la otra palabra porque también nos pueden censurar a un menor a una menor quien es su hija astra de acuerdo con reportes a rafael n se le aprendió en el municipio de netzahualcóyotl acusado de haber realizado tocamientos a su hija astra de 11 años al músico rafael n se le detuvo este jueves ahí en le decía yo en etzahualcóyotl y bueno pues se le ingresó al penal a bordo del bordo perdón de su chiaca según el programa de primera mano la denuncia contra rafael n la realizó su expareja tere delgado tere delgado ex bailarina y fundadora de grupo aroma la acusación a rafael n habría derivado de estudios psicológicos a la menor que revelaron que fue víctima de abuso por parte de su padrastro y bueno pues ya el grupo arón y su grupo ilusión pues ya emitió un comunicado dijo que en primer lugar queremos enfatizar que estamos comprometidos con la transparencia y la integridad en todas nuestras acciones actualmente estamos esperando que se esclarezca la situación en torno a los hechos ocurridos el jueves 23 de noviembre hasta que se resuelva esta situación nos reservamos a realizar cualquier comentario muy lamentable lo que está pasando ahí en este grupo arón y su grupo ilusión bueno pues concluimos con la información más relevante aquí en star tv noticias mi nombre es termo trujillo que pase buen viernes nos vemos el lunes